Lo sepas o no, creo que has venido hasta Riscos del Monarca para ayudarnos. Y justo cuando más falta nos hace. ¡Ah! Me alegro mucho de verte de nuevo. Estaba pensando en a quién encargar el diseño de la defensa del asentamiento y tu nombre me vino a la cabeza. Hay muchísimo trabajo que hacer en Riscos del Monarca. Pareces una persona apañada, pero ¿priorizarás el bienestar del asentamiento por encima de todo? ¿Qué puedo hacer por el asentamiento? Lo primero en el orden del día es reunir materias primas y refinarlas en uno de los talleres del pueblo. Si aún no tienes callos en las manos, pronto los tendrás. Vale. Pica pedruscos, beso ya lobo, jabalí, recalacta madera... Bla 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 Matarosos... Intravante 3. Punto de referencia inexplorado. Vale, pues vamos a ir para allí. De hecho falta un minimapa. No sé si tendrán pensado implementarlo o qué. Esta referencia he explorado. Reposo de la Vetusta. Un lugar de silencio y un humilde recordatorio por aquellos cuya vida la pura humana de Aterno Aún no han llegado. Vamos, que vienes besiando un cementerio. Pues nada, ahora vamos a tocar a picar piedra. Picar madera. Picaro. Picar. Picaro. Ok. Si, con un trae de madera ya lo he pillado. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. 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 Y a la curtiduría. A la misión. Luego guardaré. Vamos a ver, ahorita, si ocurriera así, no es como con ni el puero aquí, vale, ¿cuántos tenemos que hacer, no eran 10, ya serán 4 Bien hecho, tu buena disposición y tu sentido práctico resultan... Refrescantes, incluso yo lucho contra un sentimiento de resignación a veces Esto es solo el principio, a partir de ahora, si te apetece ayudar con algunas tareas, ven a hablar conmigo o echa un vistazo al tablero del pueblo Siempre nos vendrá bien que nos eches una mano Haré lo que pueda Sé que lo harás, de hecho hay alguien más con quien también deberías hablar, con Esteban A lo mejor la conoces como Gómez, la artesana Aunque su arrogancia puede resultar ofensiva, su destreza la supera Es una experta herrera y está esperándote Encontrarás a la artesana Gómez cerca de la fragua, allí está en su elemento Encontrarás a la artesana Gómez cerca de la fragua, allí está en su elemento Vale, vamos a seguir dejando el directo por aquí Creo que hoy ha sido el primer directo del juego, bueno, no va todavía muy fino, va bien pero no va fino Ha cerrado un par de veces y tal, y bueno Ahora yo iré jugando, voy a ir haciendo directos cada día Si voy jugando fuera lo iré grabando para subirlo a Youtube Subiré todos los directos a Youtube, entonces ahí tendremos toda la serie completa, vale? Y nada más Espero mañana Mañana o pasado Mañana Seguramente mañana A ver si podemos hacer otro directito y no sé, iremos viendo, vale? Ya intentaré avisaros por Twitter, que podéis seguirme en Twitter, en Youtube, vale? Para estar informados Vale? Pues nada, muchas gracias a todos y nos vemos en el próximo Adiós 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 Adiós